El Museo de Ciencias Shimhai de la Universidad Autónoma de Querétaro inició la producción de contenidos virtuales y culturales disponibles a través de las plataformas Pausa Activa y redes sociales para sobrellevar la cuarentena. Pausa Activa, desarrollada por la Secretaría de Extensión Universitaria, inició operaciones con el objetivo de incentivar la productividad, el arte y la cultura dentro de los hogares durante la contingencia sanitaria por COVID-19. En esta plataforma se pueden compartir cursos, talleres, ciclos de cine y otras actividades, en este caso para niños a través del Museo de Ciencias Shimhai. Adicionalmente, se difunden temas de flora y fauna queretana y la biodiversidad que existe en México, entre otros temas. Diariamente se generan tres actividades, una transmisión en vivo, un video pregrabado y un flyer o dibujo para los niños y por la noche hay lectura de cuentos infantiles, esto junto con la Biblioteca Infantil Universitaria. El material del Museo de Ciencias Shimhai es grabado por diversos colaboradores desde sus hogares y con objetos que fácilmente pueden encontrarse en casa y estará disponible hasta el 30 de abril, periodo de duración de la contingencia, a reserva de las determinaciones que hagan las autoridades competentes.